Agradezco mucho a la producción por este espacio De repente aquí nos ha pasado que nos quedamos sin voz de tanto trabajar Este es de los anuncios que uno nunca quisiera dar Te vas solo, a gusto, sin hablar La mayoría de nosotros siempre estamos pensando en tener vacaciones Definitivamente la vida siempre está llena de estrés Pero ahora imagínate estar haciendo un programa en vivo La mayor parte de tu semana Donde millones y millones de personas ven tus errores y aciertos Y por cierto, estos quedan grabados para toda la vida Por esta misma razón el conductor de hoy, Raúl Araiza Tomó una muy buena decisión y pidió vacaciones Precisamente desde el 21 de julio Raúl Araiza estuvo faltando al matutino de Televisa A pesar de que él ha estado por más de 14 años De inmediato los fanáticos empezaron a preguntarse Dónde estaba el querido conductor Y es que en redes sociales él tampoco se hacía presente Así que la revista TV Notas decidió investigar al respecto Y platicaron con una persona muy cercana al también actor Quien reveló que Raúl Araiza decidió internarse por su cuenta En una clínica para reforzar el tratamiento que tuvo Y que de hecho lleva desde hace más de 10 años Contra el consumo a las bebidas con alto grado etílico Esta persona aseguró que Raúl no ha caído en ningún exceso Sino que sintió que últimamente ha estado en situaciones algo complicadas Que lo ponen al bordo de caer en tentación Por lo tanto él prefirió tomarse una pausa Un gran respiro y pedir ayuda especializada Esta persona comenta que Raúl Araiza empezó a sentir una gran carga de trabajo Ya que a final de cuentas su labor en hoy es bastante extenuante Además de que venía cargando algunas cuestiones sentimentales Y es que después de su divorcio con Fernanda Raúl Araiza ha intentado rehacer su vida con otras mujeres Pero al final por una cosa o por otra Las cosas no se daban al 100% Acerca de este nuevo proceso de terapia Esta persona también agregó Estuvo en una clínica aquí mismo en la Ciudad de México El proceso dura 19 días Y salió el lunes 8 de agosto Imagino que se tomara otros días más para descansar en su casa Y retomar sus proyectos poco a poco Al final del día Esto del reforzamiento es como preventivo Por así llamarlo Para que tenga las herramientas necesarias para ser fuerte Y seguir con su vida sana Él entró por voluntad propia Nadie lo lleva a la fuerza o entró por una crisis De hecho, en esta clínica Donde él está internado Se mantiene contacto seguido con las personas que el paciente decide Para avisarles cómo ve el proceso Y sobre todo si pasa algo muy importante afuera Esta persona no dio a conocer cuánto cuesta Este tipo de terapias Pero sí confirmó que son bastante buenas Porque no es la primera vez que Raúl toma una de estas Además, esta fuente cercana aseguró Que algo que tenía bastante preocupado a Raúl Araiza Fue lo que sucedió con su hija Camila En resumen, esta persona comentó Que fue un cúmulo de emociones, sentimientos Y situaciones que hicieron que Raúl Pensara que estaba tal vez llegando a un límite Y antes de que éste llegara Él quiso ponerse en primer lugar Internarse y evitar que esto sucediera Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye